Debo reconocer que este fue un tema que conversamos con el presidente Macri durante mucho tiempo y lo acordamos en nuestra última visita a Buenos Aires. Yo tengo una especial amistad, aprecio y admiración por el presidente Macri. Por eso esto tiene una doble significación, porque estamos llevando a la realidad un acuerdo, igual como fue el acuerdo de un tratado de libre comercio que complementa al ACE 35. ¿Por qué es tan importante? Porque este es un paso más en nuestra firme voluntad de unir fuerzas para enfrentar mejor y juntos los desafíos del presente y las oportunidades del futuro con el país hermano de Argentina. Estamos avanzando en muchos frentes, en la integración económica, en la colaboración en materia de ciberseguridad, en materia de energías renovables, en materia de innovación, en materia de integración física. Hace unos días atrás nos tocó participar en la inauguración de un nuevo paso, el paso Huemules, que facilita la integración entre Chile y Argentina. Y hoy día una nueva gran noticia que es abrir nuevamente la válvula del gas, que nos va a permitir beneficios a ambos países. En el caso de nuestro país, después de 12 años, hoy día hemos logrado abrir nuevamente la válvula del gas. Y eso nos va a permitir un suministro de un combustible como es el gas, que sin duda va a traer muchos beneficios a la sociedad chilena. Porque esto nos va a permitir reemplazar otros combustibles, que son más caros y más contaminantes. Por ejemplo, el petróleo y también, en alguna medida, el carbón. Y por tanto nos va a permitir tener a nosotros una matriz energética como la que queremos. Más económica, más limpia y más sustentable. Pero también nos da un elemento de seguridad. Ustedes saben que cuando se interrumpió el flujo de gas de Argentina a Chile, nosotros construimos plantas de gasificación, de gas licuado, que podíamos importar de cualquier parte del mundo, especialmente de Centroamérica o el Caribe y de Estados Unidos. Y con eso obtuvimos cierta independencia. Ahora reabrimos con mucha confianza esta integración en materia de gas, que nos va a permitir, como decía anteriormente, un combustible o una fuente de energía más económica, más limpia y al mismo tiempo más segura. Porque sabemos que hoy día las relaciones entre Chile y Argentina pasan por uno de sus mejores momentos. ¡Gracias!